Su nombre ya se lo sabe, su apodo es más conocido, la adoran los ilegales y es jodeada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido, aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno, quieren verla muerta o presa, pero la señora cero, de ningún cabrón se deja, al contrario infunde miedo. A toda su competencia, ella sigue en sus terrenos, demostrando que es la jefa, la frontera tiene dueño, y su nombre es Vicenta. Chucho Cazares descubre, que Vicenta sigue viva, ahí los problemas surgen, entre narcos y familias, y su madre le revela, toda la verdad a su hija. Gran sorpresa para Chenta, no asimila la noticia, y el cartel es la heredera, y a cero se apellida. En Chihuahua la coyote, en Tijuana el indio amaro, Salvador allá en Jalisco, junto con su socio el gallo, Chucho Cazares e hijos. En el norte y todos lados, traficante distinguido, de armamento americano, tiene a la AMPA bien surtido, y al gobierno mexicano. Cada quien trae su destino, por ahí dicen los profetas, Chucho Cazares y el indio, quieren cambiar el de Chenta, porque saben del peligro, que les causa su presencia. Con la fiera no han podido, pagarán las consecuencias, desearán no haber nacido, cuando en su poder los tenga. Grandes capos y sus socios, billetales han lavado, cabecillas del negocio, Salvador y el jefe gallo, líder del cartel Jalisco. Por sus muertos respetado, es acérrimo enemigo, del famoso indio amaro, hombre de mucho peligro, poderoso y despiadado. Daniel Phillips se enamora, de su némesis la Chenta, el agente de la migra, también quiere ajustar cuentas, hace alianzas con la gringa. Y a los carteles se enfrentan, buscan a los cabecillas, pa' que paguen por sus deudas, su verdugo y pesadilla, es la señora Vicenta. Ya la trampa está tendida, a los jefes de carteles, caerán muchos de arriba, y de todos los niveles, la señora Cero afirma. Y se afirma es porque puede, dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma, que son bravas las mujeres. Gracias. 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 Gracias.